... Llega un fin de semana marcado por las precipitaciones, especialmente el sábado. Mañana se prevén lluvias desde primeras horas de la mañana hasta prácticamente el final de la jornada, eso sí, con algún posible respiro. De cara al domingo la situación se estabilizará, aunque no se descarta algún chubasco puntual. Y en cuanto al lunes, las probabilidades de lluvias serán aún menores. No obstante, la semana que viene podría llover algún día. Mañana se esperan 6 grados de temperatura mínima y 15 de máxima. En principio se prevén lluvias durante toda la jornada, aunque más intensas a partir del mediodía. El viento arreciará de cara a la tarde. Y el domingo se prevén 4 grados de mínima y 13 de máxima. Las probabilidades de lluvias se reducen, aunque no se descartan chubascos puntuales. Viento más fuerte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.